El lobby del cine de Sierra Maestra volvió a convertirse en galería de arte para acoger la exposición colectiva Mixtura 2, resultado de la labor de artistas consagrados y noveles de Niquero. Para los bisoños Carlos Peña Naranjo y Jorge Miguel Jiménez Gutiérrez, participar en Mixtura 2 es una gran oportunidad para visibilizar sus obras. Porque personas vienen a ver mis primeras obras que he hecho para mi prueba, que pasé ahora para la academia, y un gran honor porque siento emoción ver las obras de artistas, me dan ánimo ver la calidad. Mi técnica, bueno, es a papel, todavía no he utilizado otro tipo, pero bueno, me gusta hacer todo. Lo que me proponen, yo lo hago. Para mí es importante porque me ha ayudado a desarrollar las técnicas que siempre yo me han gustado, de artes plásticas, y con la vida personal me ha ayudado mucho para relajarme. Cada artista tiene su propia marca, y puede demostrar con las pinceladas su sentimiento. Quisiera seguir incursionando en ello para poder seguir aprendiendo y mejorando mis técnicas. La nueva exposición pictólica en el cine Sierra Maestra es una mezcolanza creativa con técnicas y referentes diversos. Es una oportunidad, nuevamente, ya que aquí al exponer aquí el pueblo, las personas pueden ver el trabajo de uno, cosas que cuando yo tengo mis obras en mi casa es para un pequeño, podemos decir que reducido el personal que va allí puede ver la obra. Por aquí puede tener más alcance visual. Volver a exponer aquí en el cine Sierra Maestra, en el lobby del cine Sierra Maestra, es volver a retomar lo que ya se había perdido por varios años, volver a exponer entre el colectivo de artistas, volver a retomar esto, lograr exponer todos los años. Mistura 2 exhibe el talento de jóvenes academicistas y sus invitados, que asignados por sus experiencias personales, pintan paisajes cubanos, coquetean con las líneas, el uso del color y el límite entre lo figurativo y lo abstracto. Estoy participando con un cuadro abstracto de un metro de alto por unos 50 de ancho, donde en él represento la conquista del silencio interior que lleva al diálogo con uno mismo, con el artista. Cada forma, cada figura que represento viene siendo un mundo para mí, donde cada color expresa un estado de ánimo. Y como podemos observar, hay varios elementos que están plasmados, que dejan huellas. Me gusta mucho la técnica de Sosa Bravo, admiro mucho al maestro. Por eso trato siempre, cada vez que puedo, incluir en mi obra algún elemento que represente el trabajo del maestro. Siempre lo tengo presente, porque me gusta mucho su obra. Las muestras expositivas son un reto, pero sin dudas, Mistura 2 contiene obras que muestran la estrecha relación de los artistas con su realidad más inmediata, desde un pulso auténtico e individual. Alberto Ortiz Peralta, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.